El día de hoy vamos a hacer algo corto, pero yo creo que es de importancia para seguir este tema de la intertextualidad que he estado tocando. Esto tiene que ver con el sermón de ayer. Ayer en mi iglesia tuvimos, el pastor predicó acerca de este texto y nosotros, bueno, dijo muchas cosas buenas, pero yo esperaba que tuviera un poco más de intersexualidad. Pero no se dio así. Aunque sí citó, aquí voy a abrir esto aquí, citó más lo que pasó en Lucas también. Dice, ten cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, el 17, de Lucas, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Tenemos que perdonar. Y me acuerdo que tenemos que también recordarnos que en la oración del Padre nuestro, perdón a nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que esto es tan importante como el pan de cada día. Esto del perdón es importantísimo para poder vivir nosotros en nuestra sociedad. Así como no podemos vivir sin pan, así también no podemos vivir aislados de la gente. Porque Dios nos hizo para vivir en comunidad. A veces cuesta perdonar. Y el pastor, más que todo, ayer lo que predicó fue con respecto a que a veces uno puede perdonar, pero no necesariamente se va a restaurar todo. No vamos a ser de nuevo amigos como antes. Pero sí puede haber una libertad, el sentimiento de odio, el resentimiento. Esos sentimientos negativos se disipan una vez que hay perdón o se recibe perdón. Porque hay gente que está con remordimiento también. Ellos también necesitan ser perdonados. Así que el Señor ya aquí le dice de los tropiezos y hay que tener cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. O sea que la gente va a pecar contra uno. Siempre va a pecar. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestros pecados así como perdonamos a los que pecan contra nosotros. Así que no es tan fácil, no es tan fácil como el 17.3 dice aquí, dice, tened cuidado de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndelo. Dice aquí la referencia al C, dice, cuidado de vosotros mismos. O sea que hay que tener cuidado de uno mismo reprendiendo a aquel que peca. Y si se arrepiente, hay que perdonarlo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Es tremendo porque al final de nuestro pasaje original de Mateo 18, al final dice, hay que perdonar de corazón. No podemos perdonar simplemente de lengua para afuera o de labios para afuera. Pero lo que a mí me interesa es acerca de esto. Porque tenemos que también tomar la enseñanza bíblica y práctica. Pero también lo que me interesa es la intersexualidad de este texto. Porque en Mateo 21, 18-21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, estoy leyendo la Biblia de las Américas, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Que yo haya de perdonarlo. ¿Hasta siete veces? Y esto de siete veces es algo que se habla dentro del judaísmo. Aunque en Amós 1, 3 y 2, 6, vemos cómo el Señor, y después el judaísmo también, dice de que podemos ser perdonados tres veces más la cuarta vez ya no. Dice en Yoma 86b y 87a, que si un hombre hace una transgresión, la primera, la segunda y tercera vez se le tiene que perdonar. La cuarta vez ya no. Y como digo, esto está basado de lo que encontramos en Amós 1, 3, 2, 6. Y busquemos Amós, vamos a ver, vamos a movernos aquí a, a ver aquí a Leo Jovel. Amós, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Amós 1, 3 y 2, 6. Así es el Señor, por tres transgresiones de Damasco y por cuatro no revocaré su castigo. Porque trillaron alade con trillo de hierro y ahí empieza a decir más. Y después en el 12 dice, así es el Señor, por tres transgresiones de Israel y por cuatro no revocaré su castigo. Porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Imagínense cómo estaban ellos, cuál era la condición de Israel en estos tiempos. Estaban vendiendo al justo y necesitado por un par de sandalias los vendían. Así que de aquí viene la creencia ya en el judaismo del segundo templo, de que se le puede perdonar la tercera y la vencida. Cosa de que aún tenemos nosotros como regla, como regla aún nosotros en la vida secular. Que te la perdono primera, segunda y la tercera. Después de la tercera, no. En el béisbol también tenemos strike one, strike two, strike three y después ya no. Entonces, esto ya viene desde la Biblia, este modo de pensar. Pero la Mishnah no da ni la oportunidad de arrepentirse. En Yoma 8.9 dice que el día del perdón de los pecados, el Yom Kippur, solamente se puede recibir perdón si uno ya hizo paz con el personaje que uno maltrató o le hizo daño. Entonces, esta pregunta, cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo, hasta siete veces. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y esto es setenta veces siete. Vamos a ver, es una cita directa de la Septuaginta. Y esto, porque a mí me tocó dirigir el culto el domingo, y el que dirige el culto usualmente es el que lee el texto que se va a predicar. Yo leí esto y le dije a los hermanos, léanlo con un gran cuidado y van a ver las referencias del Antiguo Testamento. Cuando alguien lee, cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo, hasta siete veces. A mí se me viene a la mente esto. Y después los comentaristas leyendo también a ellos. Dice, y Caín dijo al Señor, en Génesis 4, 13 en adelante. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré vagabundo y errante de la tierra. Y sucederá que a cualquiera que me halle, me matará. ¿Por qué quisiera matar a Caín? ¿Hay alguna venganza? ¿Venganza? Y sí, si recordamos en Hebreos que dice que la sangre de Abel pide justicia. Entonces el Señor le dijo, no será así. Pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Y puso al Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Entonces ya que hay una cosa de que va a haber un castigo siete veces más severo. Aquel que mate a Caín. Un castigo más severo, imagino, que el que matara o pasara algo entre dos personas. Pero lo que llama más la atención es esto. Esto es una cita media oscura. Las siete veces, entonces, ¿puede ser que Pedro tenga esto en mente? Siete veces. Un castigo o la venganza. Y en este caso estamos viendo que la venganza. Pedro está preguntando acerca de cómo perdonar. Si tengo que perdonar siete veces. Aquí está hablando de la venganza. ¿Cuánto puedo vengarme yo de aquel que hace algo contra mí? Siete veces. No. Ya se está hablando de perdonar. Pero esto viene resaltando aún más en el mismo pasaje, en el mismo capítulo. Dice 4.23. Y la Mec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz. Este fue el primer polígamo que tuvo dos mujeres. Mujeres de la Mec. Presta oído a mis palabras. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. Y a un muchacho por haberme pegado. Bueno, el judaísmo, en el judaísmo esotérico, los midrashes, dicen de que esto, que porque he dado muerte a un hombre, a este hombre se está refiriendo a Caín por haberme herido. Y a un muchacho por haberme pegado. Y a este sería alguien que andaba con Caín. Muchos especulan que era su hijo. No sabemos. Simplemente les estoy dando una información. Pues lo que el judaísmo parte, bueno, cierta parte del judaísmo cree que lo que está haciendo aquí la Mec es que está yendo más allá que el propio Señor. Que el propio, el castigo que dijo el Señor. El Señor dijo que siete veces será castigado el que mate a Caín. Y aquí lo dice, si siete veces es vengado Caín, entonces la Mec lo será setenta veces siete. Entonces, Dios da un castigo siete veces. Pero la Mec, supongamos que es cierto lo que los midrashes dicen, las interpretaciones judías dicen, de que acaba de matar a Caín. Él dice que no, que va a ser vengado setenta veces siete, más el que quiera o trate de matar a la Mec. O sea, que es más severo que Dios. Dios siete veces castigo, no, yo soy más severo que Dios. Y ahí está lo que podemos ver, que el hombre se ensalza, que tiene más justicia, que tiene más potencia. Ahora regresemos a nuestro, a nuestro pasaje. La pregunta original fue, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, cuántas veces pecará mi, cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo. Hasta siete veces. Hablando de venganza, ya la cosa se había dado vuelta y ya no era, cuántas veces me vengaré de mi hermano, sino cuántas veces lo tengo que perdonar. Y siete veces suena bien, pero ahora viene el Señor Jesús y agarra este texto del Antiguo Testamento y le da vuelta. Así como la Mec pedía una desmesurada venganza, una desmesurada venganza. Por eso es que dice, ojo por ojo, dientes por dientes. ¡Uh, qué bárbaro eso! No, no es bárbaro, es justo. Aunque yo no lo recomiendo el día de hoy. Pero si alguien me quita un ojo, yo no le voy a quitar los dos, le voy a quitar un ojo también. Si alguien me corto una mano, solo le corto la mano, no le corto las dos. Si alguien me quita un diente, le quito un diente, no le quito toda la dentadura. Eso es lo que la gente no puede ver, que Dios trata de que la ira de Dios no hace la justicia, la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Y nosotros siempre queremos ser como la Mec, queremos ser más severos que Dios, demostrar que tenemos más justicia que Dios. Entonces viene el Señor, así como la Mec multiplica de una forma astronómica que se debe de vengar a su muerte. Viene el Señor y agarra ese texto, hace una mención de ese texto. Y cuando le preguntan acerca de cuánto debe de perdonar si solo siete veces, el Señor le da vuelta. Y magnifica cuántas veces tenemos que perdonar. Setenta veces siete. Setenta veces siete. Tantas veces al día tenemos que perdonar a nuestro hermano o a nuestra hermana si viene arrepentido. Todas esas veces lo tenemos que perdonar. Y al día, aquí no dice el día, yo estoy diciendo el día porque estoy hablando del Padre nuestro. Danos el pan de cada día. Perdonanos nuestras ofensas, así como nos perdonamos a los que nos ofenden. Está hablando del contexto de un día. ¿Cuántos tenemos que perdonar? Porque yo lo que estoy haciendo es enganchando la intertextualidad entre Mateo 19, 21 y 22 con Génesis 4. Pero también estoy tratando, como dice con Lucas, también estoy tratando de hacerles ver a ustedes de que hay otros, de que también dentro de la oración del Señor, del Padre nuestro, hay paralelos. Hay paralelos también que podemos ver. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces podemos comer? ¿Cuántas veces necesitamos nosotros comer? Todos los días. Por eso dice, perdona, danos hoy el pan de cada día. Y sigue, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, que todos los días tenemos que perdonar a nuestros enemigos. ¿Y cuántos los tenemos que perdonar? Setenta veces, siete. Eso es querer hacer una teología bíblica acerca del perdón. Eso es, yo creo que para mí esto es impactante, una intersexualidad como el Señor, como Pedro, yo no sé si Pedro tenía su mente, tampoco si Jesús tenía su mente Génesis 4, pero como estos pasajes son ecos, ecos del Antiguo Testamento que llaman a la venganza y como ya en el Antiguo Testamento se transforman en la abundancia, la misericordia, del perdón. Así que yo les dejo esto, aparte de ser una, aparte de ser una intersexualidad, también es algo que uno lo deja pensando. Por eso le digo, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces usted, hermano y hermana, o amigo o amiga, está viendo este video? Oro usted el Padre Nuestro, yo lo trato ahora todas las mañanas. Y todas las mañanas, porque todos los días yo como. Por eso, danos hoy el pan de cada día. Pero no nos ofenden, así como otros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes que la intentación. Todos los días estamos bajo tentación. Y todos los días necesitamos ser librados de todo. Y líbranos de todo mal. Son cosas diarias. Son cosas diarias que nos olvidamos, que necesitamos perdón, que necesitamos restauración. Y Jesús nos dice que tenemos que perdonar, no solamente siete veces. No solo la tercera es la vencida. Sino que tenemos que perdonar de una forma desmesurada. Si el que viene nos pide perdón. Y como dijo el pastor, me gustó. No quiere decir que eso va a restaurar una relación. Que las cosas van a volver como estuvo al principio. No, no garantiza eso. Pero si lo que sí garantiza es de que el que perdona es libre de ese enojo. Y muchas veces el perdonado también es libre de esa culpa. Así que yo les traigo esto. Si a usted le ha gustado este video, yo le invito a que me dé un like, que se suscriba al canal y que deje su comentario abajo para ver qué piensa usted acerca del perdón y todo esto. También yo le llamo a que pueda usted ver los notes del video, donde puede ver cómo apoyar este ministerio, lo que hago acá, por medio de Paypal, también por medio de Patreon. O si no, suscribiéndose a este canal y así poder aportar para poder yo hacerme de las cosas de los libros, de los cuales me ayuda para hacer esta clase de videos y los otros videos que usted puede ver en este canal. Así que no se olvide de darme un like, que eso ayuda, ayuda al canal mucho porque así esto crece. La gente, el agorrimo sabe que a la gente le está gustando el video o las cosas que aquí se hablan. También suscríbase al canal o hágase miembro. Y por último, yo le pido que deje su comentario para que también eso ayuda mucho al agorrimo, para que la gente, el agorrimo vea que hay interés de este tema y lo saque enfrente de mucha gente. Alguien dijo el día de hoy, ¿por qué me sale tanto el cómo se llaman los videos de este hombre? Bueno, porque gracias a ustedes este video y los videos de este canal están saliendo enfrente. Gente que quizá no le gusta lo que yo digo, pero no dudo que lo necesitan. Que yo le bendiga y hasta la próxima.